Este operativo nacional de evaluación referido al último año de la educación secundaria es censal, o sea que se ha tomado a todos los alumnos, el año pasado a todos los alumnos que estaban en el último año de la escuela secundaria, tanto en quinto como en sexto año. Desde hacía 10 años no se tomaba una evaluación censal y nunca se había tomado una evaluación censal en las cuatro disciplinas que son, como ustedes saben, matemática, lengua, ciencias sociales y ciencias naturales. 277.000 alumnos, 7.308 escuelas. Los resultados que arroja este operativo son satisfactorios, son resultados, nosotros hacemos la evaluación y la interpretación de que son resultados que nos permiten advertir que estamos en el rumbo indicado en materia educativa, una comparación entre el operativo nacional 2007 y el operativo 2010, tanto en matemática, en ciencias sociales y en ciencias naturales vemos una mejora de los resultados. Lengua sigue siendo la asignatura que si sumamos los resultados medios más los altos es la que mejor resultados tiene con el 73.7%. Ciencias sociales, también se ve justamente una migración de resultados bajos a resultados medios, lo que era el 57.8% la suma se va a 70% y de 42.2% de resultados bajos bajamos a 30% de resultados bajos. Finalmente, ciencias naturales, también se ve el mismo fenómeno del 44.3% al 65.6% resultando los resultados bajos del 55% al 34%. También se ve con claridad que el nivel educativo de los padres tiene una correlación positiva respecto a los resultados, algunas medidas que tienen impacto en la escuela que se toman fuera del ámbito educativo, que son la disminución de la pobreza y la indigencia, evidentemente estos fenómenos que han ocurrido en los últimos tiempos en la Argentina, la generación de 5 millones de puestos de trabajo. Hemos hecho una investigación con varias universidades nacionales que fue presentada hace pocos días ante la prensa, que trabajaba la relación de la Asignación Universal por Hijo respecto de los alumnos en la escuela, una investigación cualitativa que nos permite absolutamente aseverar que la Asignación Universal por Hijo ha mejorado las expectativas familiares, ha permitido que los chicos tuvieran mejor dotación de útiles, de recursos, de vestimenta, de posibilidades estrictamente educativas y en algún sentido esta última que tiene que ver con las anteriores, el mejoramiento de la calidad de vida, el mejoramiento de la vivienda, el mejoramiento de las condiciones de dignidad, son evidentemente variables que inciden positivamente en la vida de las personas, en la vida de las familias, en la recuperación de cierto orden familiar y por supuesto en el desempeño educativo de los chicos. Pero también hay algunas otras medidas específicas de política educativa que tienen que ver con con esto que hablamos, la posibilidad de que cada vez haya menos fotocopias en las escuelas y más libros, hemos distribuido más de 40 millones de libros en las escuelas argentinas. La construcción de escuelas, allí hay en algún sentido un error y quiero aclararlo, o por lo menos merece una explicación. Vamos a terminar la gestión con aproximadamente 1.800 escuelas, en este momento debe haber 1.300 construidas, pero son más o menos 1.800 si uno toma construidas en construcción o en proceso de licitación. 5.500 refaccionadas también. La posibilidad de que haya más días efectivos de clase. En la Argentina, en el 2010 y en el 2011, más allá de algunos episodios concretos, este año en la provincia de Santa Cruz y algún episodio en estos últimos días en alguna provincia, han sido los años de mayor cantidad de clases en la Argentina, mayor cantidad de exposición de los chicos frente a la maestra. Este tipo de predictibilidades, este tipo de rutinas virtuosas, también tienen que ver con los resultados. Queremos destacar la importancia de la acción de los educadores en torno a la mejora de los aprendizajes de nuestros alumnos. Mejores condiciones de trabajo, mejores niveles salariales. Lo que estamos previendo es para diciembre del año que viene que todas las escuelas secundarias, todos los chicos tengan su netbook, los 2 millones y medio de chicos de la secundaria van a tener su netbook, hoy ya hay 1.800.000 netbooks... Gracias. 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 Gracias.